¡Hola! ¿Cómo están bellezas? Bienvenidas una vez más. ¡Qué gusto me da saludarlas! Bienvenidas a mi canal. Todas ustedes las que están suscritas y las que no, las invito en este momento a suscribirse a mi canal ya que yo doy ideas de outfits, les muestro y les doy consejos de todo lo relacionado con la ropa, con la moda, con las tendencias así que bienvenidas seas tú a este video y a mi canal. El día de hoy les comparto opciones con pantalones de mezclilla diferentes looks, varios modelos de pantalones, aunque ustedes no crean, la gente puede pensar que es el mismo pantalón pero claro que no, nosotros aunque sea el mismo pantalón de un color muy parecido, podemos crear un look totalmente diferente cambiándolo, no todos los pantalones son iguales. Ahorita se están utilizando mucho, hay más variedad de cómo poder combinar este tipo de prendas, como son los pantalones de mezclilla, los jeans, como se les llama también. Así que hay muchas ideas, yo aquí les muestro diferentes, cómo pueden cambiarle otro estilo y crear unos outfits muy bonitos tan solo combinándolo con zapatos diferentes, tal vez con la blusa, también incluso la forma como nos peinamos puede cambiar totalmente el look, así que yo les dejo muchas ideas, espero que les gusten todas, si es así no olvides regalarme un like y las voy a dejar con estas imágenes, espero que de verdad les gusten. ¡Suscríbete al canal!